Yo no sé si me merezco tanto, pero bueno, hemos trabajado, hemos hecho cosas con Ricardo, de la mano también de la cooperativa de servicio público, por supuesto, en la reconstrucción de la sala de primer auxilio, que era una cosa que estaba totalmente desprotegida o por lo menos le faltaban cosas, se pudo hacer mucho, la verdad, aportó a la cooperativa con su ambulancia, nosotros con la enfermería, los médicos, lo que se pudo traer hasta el momento y si Dios quiere vamos a poder seguir cumpliendo y trayendo cosas para Arroyo Duos. Yo como primer concejal, la verdad que me sorprendió a Ricardo cuando me dijo que iba a ser primer concejal, porque yo le había pedido, me iba a acompañar, sí, pero yo creí que iba a estar por allá, en algún lugar de la lista, la verdad que me sorprendió gratamente, porque tomo el desafío, como tomé el desafío de ser delegado, de lo cual no es tampoco tan fácil la tarea, pero digo yo que si somos todos y nos quedamos en nuestra casa y no hacemos nada, obviamente nadie nos va a decir nada. Si vamos al frente, la verdad que me siento realizado porque se ha podido hacer algunas obras, como la que le nombré, el cementerio, por ejemplo, se puso todo un alambrado nuevo, un alambrado perimetral, se arreglaron los baños, es decir, cosas que tienen su importancia. Sí, nos falta mucho, obviamente. A Ricardo hacía mención recién a que no tenemos la herramienta y ustedes lo pueden ver, por eso no tengo problema en decirlo porque ustedes me ven todos los días, poner una o dos camionetas o dos acoplados míos o poner lo que haya que poner para que el pueblo esté limpio, se mantenga, podamos hacerle las cosas necesarias. Tengo que agradecer también a la parte ejecutiva de la parte de Salto, lo que me tomaron y lo dije el otro día, como si fuese un hijo o madre del primer día, tanto la gente de Tesorería, Condaduría, todas las áreas, la verdad que me hicieron sentir como si fuese de la casa el primer día que entré. También tengo que hacer mención que yo estoy en este puesto porque Gabriel Churín y el juez Alessandro tuvieron un intermedio, digamos, donde hablaron y pudimos consensuar y yo llegar a esta posición. La verdad que lo que dice Ricardo también es cierto, yo no me voy a olvidar, por supuesto, de ningún pueblo de los que nos pertenecen al partido, pero mi arroyo dulce querido va a seguir siendo mi arroyo dulce querido, por el cual voy a seguir trabajando, acompañando a quien le toque estar en la delegación, así que quédense tranquilos por la parte que nos interesa. Lo que sí necesitamos es que nos voten, es que vayamos todos a votarnos, a acompañar al CURE, a acompañarnos a nosotros para hacer mayoría en el Consejo Deliberante, así podemos aprobar las leyes que se tienen que aprobar y hacer por salto y por todo lo que debemos hacer.